Parece una enseñanza extraña, ya que les han dicho que en forma más elevada de relación uno se preocupa únicamente el otro Pero yo les digo esto, es el hecho de concentrarse en el otro, de obsesionarse con el otro lo que hace que las relaciones fracasen ¿Qué es el otro? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Quiere o pide? ¿Qué piensa, espera o planea? El maestro entiende que no importa lo que el otro sea, haga, tenga, diga, quiera o pida No importa lo que el otro piense, espere o planee, solo importa lo que tú hagas en relación con ello Las personas que más ama, es la persona que está más concentrada en sí misma Parece una enseñanza radical, mas no lo es, si la observas con atención Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro Mucha gente comete el error de tratar de amar a sí mismo a través de amar a otro Por supuesto no se puede, no se dan cuenta de que lo hacen No se trata de un esfuerzo consciente, sino de algo que se da en la mente a un nivel muy profundo en lo que llaman el subconsciente Piensan, si puedo amar a otros, ellos me amarán a mí entonces, seré alguien digno de ser amado Y por lo tanto, yo me amaré a mí mismo El reverso de esto es Que muchas personas se odian a sí mismas, porque piensan que no hay nadie que les quiera Se trata de una enfermedad, es el verdadero mal de amores Pues lo cierto, es que si hay otras personas que les quieren, pero no importa No importa cuánta gente manifieste su amor hacia ellos, nunca es suficiente En primer lugar, no creen en ti Piensan que tratas de manipularles Que tratas de sacar algo de ellos ¿Cómo podrías quererles por lo que realmente son? ¿No debe de haber algún error? Seguro que quieres algo Entonces, ¿qué es lo que quieres? Se cruzan de brazos tratando de comprender cómo alguien puede realmente creerles Así, no te creen Y emprenden una campaña para hacer que se los demuestres Tienes que demostrarles que les quieres Y para hacerlo, pueden pedirte que empieces a cambiar tu conducta En segundo lugar, si finalmente aceptan que pueden creer que les quieres Inmediatamente empiezan a preocuparse acerca de cuánto tiempo lograrán mantener tu amor Así, con el fin de conservarlo Empiezan a cambiar su conducta De este modo, dos personas se pierden a sí mismas literalmente en las relaciones Inician la relación esperando encontrarse a sí mismas Y, en lugar de ello, se pierden a sí mismas Esta pérdida de uno mismo en una relación Es lo que provoca la mayor parte de la amargura en estas parejas Dos personas se unen para compartir su vida Esperando que el todo será más que la suma de las partes Y se encuentran con que es menos Se sienten menos que cuando estaban solos Menos capaces Menos hábiles Menos apasionantes Menos atractivos Menos alegres Menos contentos Y ello es porque son menos Han renunciado a la mayor parte de lo que son Con el fin de tener y conservar la relación Las relaciones nunca han tenido por qué ser así Pero así es como las han experimentado la mayoría de las personas que conoces ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el contacto Si es que alguna vez lo tuvo Con el propósito de las relaciones Cuando has dejado de ver a los otros Como almas sagradas en tu viaje sagrado No puedes ver el propósito La razón que se oculta tras toda relación El alma ha venido al cuerpo Y el cuerpo ha venido a la vida Con el propósito de evolucionar Están evolucionando Están en devenir Y utilizan vuestras relaciones cualquier cosa Para decir aquello que quieren bendecir Para decir aquello que quieren devenir Esa es la tarea que habéis venido a realizar aquí Esa es la alegría de criarse a sí mismos O de conocerse a sí mismos O de llegar a ser conscientes De lo que uno quiere ser Eso es lo que significa ser consciente de uno mismo Han trabajado Han traído a vuestro yo el mundo relativo Para poder disponer de las herramientas Con las que conocer y experimentar Quienes realmente son Y sois quienes son Crean la relación con todo lo demás Sus relaciones personales Constituyen el elemento más importante En este proceso Por lo tanto Vuestras relaciones personales son Tierra Santa Prácticamente No tiene nada que ver con el otro Pero puesto que implica al otro Tiene todo que ver con el otro Esta es la divina dicotomía Este es el círculo perfecto Así No constituye una enseñanza tan radical a afirmar Bienaventurados Bienaventurados Los que se concentran en sí mismos Porque ellos conocerán a Dios Puede que no sea un mal objetivo en tu vida Conocer la parte más elevada de ti mismo Y permanecer centrado en ella Tu primera relación pues Debe ser contigo mismo Debes de aprender primero a amarte A honrarte Cuidarte a ti mismo Debes verte a ti mismo como estimable Para poder ver al otro como tal Debes verte a ti mismo como bienaventurado Para poder ver al otro como tal Debes verte primero a ti mismo como santo Para poder reconocer la santidad del otro Si colocas El carro delante del caballo Como muchas religiones te piden Que lo hagas Y reconoces al otro como santo Antes que reconocerte a ti mismo como tal Un día te resentirás de ello Si hay algo que ninguno de vosotros puede tolerar Es que alguien sea más santo que uno Sin embargo Vuestras relaciones os enseñan a considerar A los otros más santos que vosotros Y eso es lo que hacéis Aunque solo durante algún tiempo Luego los crucifican Habéis crucificado de una manera u otra A todos los maestros No solo uno Y lo habéis hecho No porque fueran más santos que vosotros Sino porque creáis que lo eran Todos mis maestros han traído el mensaje No yo No yo soy más santo que tú Sino tú eres tan santo como yo Este es el mensaje Que no habéis sido capaces de escuchar Esta es la verdad Que no habéis sido capaces de aceptar Y esta es la razón por la que nunca os enamoráis realmente Auténticamente de otra persona Porque nunca os habéis enamorado realmente Auténticamente de vosotros mismos Así Deja que te diga algo Céntrate Ahora y siempre en ti mismo Preocúpate de observar lo que tú eres Haces y tienes En un momento dado Y no como le van a los demás Y no como le van a los demás